Una Eucaristía por la Pascua del Alma de Jorge Eduardo Núñez Hernández se cumplió en la Capilla de las Religiosas de la Comunicación Social, acto oficiado por el sacerdote Jaime Barbarincón. Enlace Noticias dialogó con varios de los asistentes, uno de ellos el abogado Cristóbal Reyes. Jorge fue una persona que me transmitió mucho conocimiento, fue una persona que no fue egoísta con lo que sabía, con lo que conocía, compartió su conocimiento, no tuvo límites para compartir todo su conocimiento, es un hombre brillante, fue un hombre que amó mucho esta tierra. Lo propio hizo el historiador y docente Rafael Velásquez quien destacó en Núñez las cualidades de buen conversador. Jorge significó en mi vida muchas cosas, primero que fue un excelente conversador y muy sensible a la historia de Barranca Hermeja y la región, y muy inquieto precisamente en profundizar por qué Barranca siempre ha sido como el presidente de los conflictos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y también el docente Alfonso Torres Duarte recordó con afecto al amigo que ha partido. Recogió a parte de la historia de los aconteceres de nuestro pueblo, dejó un legado de amistad, de relaciones con las personas, de resistencia a las adversidades que él tuvo en la vida, tanto en el mundo de su vida económica, de su vida política. Siempre, a pesar de todo ello, Jorge fue una persona con un gran optimismo y estuvo dando la lucha por sacar adelante a su familia. Jorge Eduardo Núñez Hernández, natural de Barranca Bermeja, murió el pasado 20 de febrero en Envigado, tras padecer una prolongada y penosa enfermedad gastrointestinal. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.